¡Bienvenido a Ecuador! Le agradezco bastante. Tenemos mucha gente hoy que nos vinieron a ayudar de varios lados, de varios ciudades. Y bueno, vamos a empezar. Llegó una persona que va a estar dando tacos. Es el equipo logístico que se encargará de toda la actividad de entrega del gimnasio ese día. Pero igual, muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que puedan sentir lo que yo sentí la primera vez que yo repartí. Se vive la alegría del voluntariado. Próximo sábado, hoy vamos a tener la cena navideña para los voluntarios y las personas que trabajan conmigo. Les voy a hacer llegar la invitación para que puedan asistir.